Y no por sangre, dice, de machos cabríos, ni de beceros, sino por su propia sangre, está hablando del Señor. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo. Aleluya. El que le entendió, denle un fuerte aplauso al Señor. Y el que no le vamos a hacer entender. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis o sirvamos al Dios vivo. Palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Oremos, Padre, te damos gracias, Señor, en este día, porque tu presencia, Señor, está sentida en este momento, en este lugar, y porque sabemos que a través de tu palabra, Señor, aún vas a seguir tocando a todos tus hijos. Sabemos, Señor, sabemos, Señor, del sacrificio, sabemos, Señor amado, de la salvación, y hoy queremos darte gracias, porque por ese sacrificio, por tu Hijo, por el Espíritu Santo, hoy, Señor mío, tenemos salvación. Gracias, Señor, gracias, porque a través de tu palabra nos edificas, nos das fuerzas, nos das crecimiento, y haces que avancemos a tu presencia y no nos detengamos. Señor, damos gracias, porque tu palabra es bendición y alimento, y por cada bendición y alimento que tú nos das, nosotros, Señor mío, oramos en agradecimiento, que esta tu palabra hoy abre el entendimiento de muchos, y que sepan que este sacrificio que tú has hecho, Señor, por toda la humanidad, Señor, es para que todos y todas seamos salvados y salvadas. Gracias, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, amadito, apodérate de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, desde el más pequeño hasta el más grande, y que de este lugar salgamos totalmente renovados y cambiados. Espíritu Santo, que cada uno salga con un tremendo milagro en su vida, sabiendo que tú, Dios mío, has enviado a tu Hijo, para que todos los que creamos en Él, tengamos mucha salvación, mucha bendición y la vida eterna. Gracias, Dios mío, gracias, bendito Jesús, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Fuerte los aplausos al Señor Tome asiento hermano Tome asiento hermanito Gracias le damos al Señor Hoy vamos a hablar de algo muy importante Este mensaje titula El poder de la sangre de Cristo ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si necesitamos y es necesario Enseñar, hablar, predicar, evangelizar Acerca de lo que Jesucristo hizo por toda la humanidad Muchos saben que se ha hecho crucificar Muchos saben que se ha hecho azotar Muchos saben que se sacrificó y se dio Para que seamos salvos, es cierto Pero lo que no hemos entendido, sabido O no les hemos anunciado Es que por su sangre Por la sangre de Cristo Hermano hay milagros ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso la sangre de Cristo Diga, tiene poder Aleluya La sangre de Cristo tiene poder ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que cuando Jesús estaba crucificado Y querían quebrarle los huesos Porque así hacían para matar a aquellos que crucificaban Y cuando vieron que Jesús ya había expirado Vino un soldado y le clavó su lanza al costado ¿Cuánto han leído eso? Amén Y cuando le clavó ¿Qué salió del costado? Dice sangre y agua ¿Cuánto dicen amén? Y le cayó, dice al soldado Y el soldado se convirtió ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y contó y declaró Y dijo es verdad, es cierto lo que él anunciaba Es interesante Por eso la sangre de Jesucristo Tiene poder Diga, tiene poder Tiene poder Por eso ahora va a encontrar sentido a lo que hemos leído Porque dice Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros Sino por su propia sangre Entró una vez para siempre en el lugar santísimo Habiendo obtenido eterna redención ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dice que por la sangre de Cristo Hemos obtenido eterna para siempre Redención ¿Y qué es redención pastor? ¿Qué es redención? Redención es salvación ¿Cuánto dice gloria a Dios? Redención es milagros Redención es salir de las cosas en las que estabas Y no podías salir Y Dios y el Señor Su hijo Hermano, hermanita Dio su vida Y dio toda su sangre Para que seamos redimidos Para que seamos salvados Para que salgamos de todas nuestras necesidades Amén ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque dice Escucha a ver Porque dice Porque si la sangre dice De los toros Y de los machos cabríos Y de las cenizas De las beceras Rociada a los inmundos Santificaba Dice Para la purificación de la carne ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Dice la palabra ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entiende, entienda ¿De qué está hablando Pastor? Explique, por favor Explique Tome asiento Explique Estoy hablando hermano Que antiguamente Para que uno Sea perdonado De sus pecados Para que uno Puede estar bien Delante de Dios Habiendo infringido A lo que no le es De agrado al Señor Lo que se hacía Antiguamente Era matar Dice la Biblia Toros Era matar Becerros Amén Entonces en otras palabras Se sacrificaba animales ¿Para qué? Para que Dios Cubra Tus pecados Amén Ese era Antiguamente Diga Antiguamente Era eso Diga Antiguamente La Biblia Incluso habla Que para Cada familia Tenían que matar Un becerro Es interesante Aquí hay familias Hay familias Si Que está en la familia Imagínate Que toda tu familia Está en pecado Tenías que agarrar Un becerro Sacrificarlo Matarlo Y Dios dice Te cubría Tus pecados Es interesante Que es cubrir Es tapar Es como que esto Por ejemplo Era tu pecado Y para que no lo vean Porque a veces Cuando haces algo malo Te mira Uy Te le he visto Tomando Dice la Biblia Uy le he visto En la preca Estaba bailando Estaba Lo he visto Entonces Antiguamente Dice para que Ese pecado No sea visto Mataban Un animal Dios autorizaba Sea un becerro Un toro Así como dice Sea un macho cabrío Como dice Como dice la palabra Y Dios dice Cubría Te cubría Del pecado Se ve No se ve No se ve No Entonces te cubría Interesante No Y por la causa De ese sacrificio Dios Es como que ya No estaba mal Contigo O no estaba ya Queriendo hacer algo En contra tuya Si no Que ya Él te perdonaba Porque tu pecado Estaba cubierto Amén Antiguamente Pero dice la palabra De Dios Cuántos En gloria a Dios Si Juan el Bautista Porque pensaron Que Juan el Bautista Era el Cristo Pensaron Que Juan el Bautista Era el que iba A sacar al pueblo Iba a liberar al pueblo Y le preguntaron Tú eres el Cristo Y Juan el Bautista Dijeron No yo no soy Tú eres un profeta No yo no soy Yo solamente soy Aquel que anuncia La venida Del que ha de venir Y del que era Antes de mí Interesante Estaba hablando De Jesús Por eso usted Tiene que entender Que Jesús No solamente Estaba en el Nuevo Testamento Si no también Estaba en el Antiguo Testamento Cuántos dicen Amén Amén Entonces Juan el Bautista Lo dijo Y dice la palabra De Dios Que Juan el Bautista Estaba bautizando Y bautizaba Solamente en agua Y él dijo Va a venir otro Que no soy Digno Ni de atar El cordón De sus sandalias Y él Va a bautizar Con Espíritu Santo Y fuego Entonces Anunciaba Y de repente Dice que al día Siguiente Que estaba bautizando Juan el Bautista Se apareció Jesús ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Escuche Escuche Le dije Que Juan el Bautista Lo descubrió ¿Por qué? Porque dice Que cuando Él estaba viniendo Él lo estaba viendo Y dijo Juan el Bautista Ahí dijo El Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Aleluya Aleluya ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Estamos enlazando El mensaje Antiguamente Se tenía Se tenía Que sacrificar Animales ¿Para qué? Para cubrir Los pecados Pero en el Nuevo Testamento Dios envió A su Hijo Aleluya Envió Al Cordero De Dios Aleluya Que quita Los pecados Del mundo Ojo Hay diferencia Una cosa es Que antes Se cubría El pecado Pero ahí Estaba el pecado Pero cuando Vino el Cordero De Dios Ya no se cubría Dice la palabra He aquí El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Tú Estás viviendo En el Antiguo O en el Nuevo Claro Es que antes Solamente Hermanos Se sacrificaba Para que cubra Pero cuando Vino Jesús Y se entregó Y dio toda Su sangre Por causa De ese Cordero Y su sangre Ahora tus pecados Te son quitados Ya no tapados Aleluya ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Gloria a Dios Por eso La sangre de Cristo Tiene poder Amén Si antes Si antes Hermano Antes Sacrificaban animales Toros Beceros Corderos Machos Cabríos Para cubrirse De pecado Ahora hermano Ya no Ya no tienes Que matar Imagínense A ver Imagínense Todas estas familias Toda esta gente Cada uno Ahorita Con un becero Con un macho Cabrío Con un toro Para que es con tu toro No es que he pecado Pastor Yo voy a sacrificar Para el Señor Pobres animales Y ahora tanta gente Que hay Y le sirve al Señor Imagínense Los animales Faltarían Si o no ¿No ve? Entonces Dios Hizo algo lindo Ha enviado a su Hijo Como Cordero He aquí El Cordero De Dios ¿Para qué? Ya no para que cubra Tu pecado Sino para que Lo arranque De tu vida Para siempre Aleluya Para que lo quite Para que lo quite Aleluya ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Gloria a Dios Por eso dice La palabra Que si confiesas Tus pecados A Dios Al Señor Él es fiel Y justo Para perdonarte Y sacarte Limpiarte Toda esa maldad Aleluya Él te va a sacar Toda la maldad ¿Cuánto dicen amén? Pero ya no necesitas Sacrificar animales Ya se sacrificó El Hijo de Dios Por ti Y por su sangre ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Por su sangre Hermano Por esa sangre Él nos quita Y nos libra De todo pecado Aleluya ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Aleluya Él te quita Todo pecado Y escucha esto Algo lindo Que le voy a leer Para que usted Para que usted Entienda Y sepa Que el Señor Quita Todo pecado Dice Escuche Si decimos Dice Que no tenemos Pecado Nos engañamos A nosotros mismos Y la verdad Y la verdad No está en nosotros Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Gloria a Dios Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Pero si amamos En la luz Si andamos en luz Como Él está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia Todo pecado Que nos limpia De pecado La sangre De Cristo Diga Por eso Por eso le digo Tal vez Hemos No puedo decir Es obviado El decirle esto Pero es importante Que usted pueda Declarar y decir La sangre de Cristo Me cubre Por la sangre De Cristo Voy a ser libre Por la sangre De Cristo Voy a ser bendecido Por la sangre De Cristo Voy a ser profesional Así es la cosa Porque dice Que la sangre De Jesucristo Él te remide ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Gloria a Dios La palabra La palabra exacta Para que usted sepa Y entienda Escuchen Esta es la palabra exacta Él Nos ha Sacado De todo De todo mal Y dice Su palabra Que Él Ha dado Redención A su pueblo ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Gloria a Dios Libertad A su pueblo Él te ha hecho Él te ha hecho Libre De toda cosa Mala Por causa De su sangre ¿Cuánto dice Gloria a Dios? ¿Me está Entendiendo? La sangre De Cristo Te remide Y Él Y Él Te libra De toda cosa Mala Amén Ya no está Cubriendo Él te saca Él te limpia Él arranca Y no estás más Con ese mal Amén Antes era como que Estabas con el mal Pero Él lo cubría Pero ahora ya no es así Por eso dice la palabra Y Escuche Esto es bien profundo Escuche lo que dice El Señor Escuche lo que dice La palabra de Dios Escuche Si por La sangre De los animales Si por la sangre De los toros De los beceros De los machos cabríos Por el sacrificio De esos animalitos Nos cubría El Señor De pecado Dice Escuche esto Palabra Así como dicen Los jóvenes Literal Textual Cuanto más La sangre De Cristo Cuanto dice Gloria a Dios Cuanto más La sangre de Cristo Si antes por animalitos No más porque Sacrificabas animalitos Dios te cubría De pecados Por eso aquí Hace la pregunta Y dice Cuanto más La sangre de Cristo Cuanto más Cuanto más Es como que Tienes que valorar Lo que Jesús hizo Porque por esa sangre Hemos sido Todos Limpiados Soy limpio Por la sangre de Cristo Diga Soy limpio Soy limpio Soy limpio Diga 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 nomás Declare Soy limpio Hay que declarar Soy limpio Soy santo Por causa De la sangre De Cristo Amén Amén Porque dice La palabra Y cuanto más La sangre de Cristo El cual Mediante El Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Sin mancha Mira como Cordero A Dios Limpiará Vuestras Conciencias De las obras Muertas Para que sirvan Al Dios Vivo Cuanto dice Gloria a Dios Para servirle Mejor a Dios Si o no Si o no Como quieres Servirle tú A Dios Con pecado Como quieren Servir a Dios Inmundos No Por eso La Biblia dice Cuanto más Por la sangre De Cristo Entonces hay que Decirlas Yo me cubro Con la sangre De Cristo Para que Para servir A Dios Como uno Tiene que servir Sin pecado Sin cosa mala Acaso no dice La palabra Sin santidad Nadie verá Al Señor No es para que Uno sea santo Entonces Que necesito Pastor Para ser santo Que necesito Pastor Para que sea Perdonado De pecados Necesita La sangre De Cristo Cuanto dice Gloria a Dios Necesitas Cubrirte Con la sangre De Cristo Amén Cuanto dice Gloria a Dios Pero ahora es por fe Cuidado Estés traiendo sangre No El pastor Ha dicho sangre Y todo ensangrentado Estés caminando No, no, no No es así Es la cosa Declarando Es la cosa Confesando Es la cosa Creyendo Amén Si porque antes Antes A Moisés Se acuerda de Moisés A Moisés Que le ordenó Hacer Dios Le ordenó Sacrificar Que cosa Un becerro O mejor dicho Cabritos Para que Para que por familia Sean libres De todo Pecado Y sean libres De la muerte Amén Que hizo Moisés Le dijo Porque estaban Iban a salir Hermano Estaban esclavizados E iban a salir De la esclavitud Ese era el momento Ese era el tiempo Y el Señor Dios le dijo Moisés Dile a todos Que maten Unos cabritos Unos becerros Y por familia Que lo hagan Y agarrando La sangre En un hisopo Unten los dinteles Y los postes Con sangre Y untaban Porque va a venir Dios Y va a pasar La muerte Y va a haber El dintel Va a haber Los postes Con sangre La sangre Del cordero Y se va a pasar De largo Y no lo va a tocar Entonces Todo el pueblo De Dios Obediente Cuantos son obedientes Cuantos son obedientes La clave Está en la obediencia Amén Tu puedes decir Ah pastores Pero la sangre Que me estaría En la sangre De Cristo Y hablas Y no lo crees Pero si esta palabra Este mensaje Lo crees Y lo pones En práctica Vas a ver Que la sangre De Cristo Tiene poder En tu vida Cuanto dice Gloria a Dios Tiene que decir Por ejemplo Los pastores Aquí Yo cubro A esta iglesia Con la sangre De Cristo Listo Para que Dios Los bendiga Aleluya Y sean ganadores De almas Amén Y el próximo año Y el próximo año Está bien O este año Este año O al próximo Este año Este año Este año Nos vamos A la casa De Dios Proto Cubro La casa De Dios Con la sangre De Cristo Aleluya Cubrir Cubrir Con la sangre De Cristo Hermanos Amados Es desear Todo lo mejor Para tu vida Amén No solamente Quitar el pecado Por eso Dios Está hablando De redención Amén Y redención Es todo lo lindo Todo lo bueno Que Dios Puede hacer En tu vida Sacarte Librarte Y darte Lo que tú necesites Amén Entonces Si eres obediente Y así obedecieron El pueblo de Dios Pintaron Pusieron en el dinter En los postes Vino la muerte Y mató A todos los primogénitos Que no creían Y no hicieron Lo que Dios dijo Murieron los enemigos ¿Quiénes se salvaron? El pueblo de Dios ¿Quiénes fueron bendecidos? El pueblo de Dios ¿Quiénes fueron libres? El pueblo de Dios Aleluya ¿Y quiénes van a inaugurar Su iglesia? El pueblo de Dios Aleluya Aleluya Ese es mi Jesús Ese es mi Jesús Vamos Ese es mi Jesús Por eso la sangre de Cristo Tiene poder Amén Si tienes un hijo Una hija Alguien inconverso Tienes que decir Lo cubro con la sangre de Cristo Amén Listo Y que se convierta Y que sus pecados salgan Porque el hijo La hija O el que no quiere venir a Cristo Está lleno de pecado Si o no Si o no Está tomando Está bailando Está haciendo muchas cosas Y eso le impide acercarse a Cristo Pero tú vas a decir La cubro Lo cubro con la sangre de Cristo Y todo pecado va a salir de su vida Aleluya Ya declare 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 Si tiene al esposo A la esposa Que no es cristiano Al hijo A la hija No sea al vecino Aquel que vende al lado tuyo A la ventera A quien sea Diga Lo cubro con la sangre de Cristo Amén Y yo declaro Y yo también digo Cubro con la sangre de Cristo A esa nueva iglesia Que se está construyendo Para la iglesia central En Santa Cruz de la Sied Aleluya Cubro con la sangre de Cristo Al Pastor Daniel A la Pastora Alejandra A sus hijitos Aleluya Y a toda iglesia A esta iglesia linda Las cubro con la sangre de Cristo Aleluya Y lo recibo Y lo recibo ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Sencillo ¿Sí o no? Y nos habla Pablo Y nos habla el Señor Nos hablan todos De la sangre de Cristo Por eso como les dije Como que hemos obviado Pero no vamos a obviar más Esto tan importante Que es el sacrificio Y esa sangre Que ha desamado Nuestro Señor Jesucristo Para que todos hermanos Para que todos seamos libres Para que todos seamos bendecidos Amén Entonces tendríamos que decir Aunque la palabra de Dios No dice No lo van a declarar Pero tendríamos que reconocer Como hijos del Señor Como hijos del Señor Como hijas de Dios Tenemos que reconocer Que Jesucristo Dio hasta la última gota De su sangre Para que tú seas salvo Para que yo sea salvo Para que toda Santa Cruz Sea salvo Para que toda Bolivia Sea salvo Para que todo el mundo Sea salvo Por la sangre de Cristo Amén Ese es mi Jesús Ese es mi Jesús Ese es mi Jesús ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Vamos a ser libres Por la sangre de Cristo Pero también dice la Biblia Que vamos a ser eternos ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Por esa sangre Vamos a recibir la eternidad Amén amados Entonces es muy importante Es de conocer el sacrificio Y lo que hizo el Señor Al deslamar su poderosa sangre Amén Por eso diga Usted diga La sangre de Cristo Tiene poder Dile al hermano A la hermana Que no, no, no le digas así nomás Pero así La sangre de Cristo tiene poder No Pregúntale ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué problema tienes? ¿Qué enfermedad tienes? Y ella te va a decir Tengo problemas Me duele la rodilla No puedo agacharme Y tú le dices La sangre de Cristo Tiene poder Aleluya La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Gloria a Dios ¿Tiene o no tiene poder La sangre de Cristo? Tiene Y va a estar Cielo y tierra Van a pasar Pero esta palabra No va a pasar Va a seguir ¿Y qué va a decir esta palabra? Que la sangre de Cristo Tiene poder ¿Poder para qué? Para bendecirte ¿Poder para qué? Para perdonarte ¿Poder para qué? Para darte salvación Y vida eterna Aleluya Yo recibo Yo recibo ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Así que Dios quiere bendecirnos ¿Cuánto dicen amén? Amén Y además Dios quiere salvarnos ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Él nos quiere salvar Y Él quiere salvar a toda la humanidad Por eso Él se sacrificó Por eso Él se dio como cordero Amén Por eso Juan lo declaró En Juan el Bautista Y dijo He aquí Lo vio Lo estaba mirando He aquí El Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Amén ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? ¿Cuánto los reconocen? ¿Cuánto los reconocen? Diga He aquí el Cordero de Dios He aquí Pero ya tú no tienes que sacrificar ese Cordero Ya se sacrificó Por ti Dile al hermano Ya se sacrificó Dile Ya no tienes que buscar Cordero Dile El Cordero hace más de dos mil años Ya se sacrificó por ti Amén Y para qué se sacrificó ¿Será un sacrificio en vano? No Se sacrificó Primero para qué Para salvarlos Para tener eternidad Luego ¿Para qué? Para que te vaya bien Sí Para que no estés enfermo Enferma Acaso en su muerte O en su liaga Él no dijo Y por su liaga Fuimos todos curados En esas liagas hay sanidad En esa sangre hay sanidad Amén Y él acaso no dijo Que los que son pobres Van a ser enriquecidos Está también para tu bendición ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Gloria a Dios Ese Cordero se sacrificó Hermano Para que tú no solamente Te vayas al cielo Sino para que en esta tierra Te vaya bien Aleluya Como hijo Como hija de Dios Y ese es mi Jesús Ese es mi Jesús ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Gloria a Dios Así que hermano La sangre de Cristo Tiene mucho poder ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Sí, porque así dice la palabra Y escuchen Muchas veces les aseguro Que ustedes acá Han hecho Santa Cena ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y Jesús Y los Los apóstoles dijeron Haced esto en memoria del Señor Hay que recordarse ¿Sí o no? Porque cada vez que haces esto Anuncias la muerte del Señor ¿Y cómo así la muerte del Señor? Derramando toda su sangre por nosotros Amén Amén Y por esa causa Dice la palabra de Dios Tenemos eternidad Tenemos vida eterna ¿Cuánto dice en Amén? ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto dice Gloria a Dios? ¡Aleluya! No tienes que olvidarte de lo que Dios hizo por ti Muchos se han olvidado y dicen A mí me está yendo mal No puedo salir adelante No puedo salir adelante Tengo problemas Estoy enfermo Esto me está pasando ¿Por qué? Porque te olvidaste lo que el Cordero hizo por ti Ya se sacrificó el Cordero Y por esa sangre del Cordero No, hermano Nosotros hemos sido redimidos Ha habido una redención Una liberación De todas las cosas malas Amén Por eso tenemos que poner en práctica ¿Qué cosa ahora? El poder de la sangre de Cristo Denle un fuerte aplauso al Señor Bendito Jesús Fuerte ese aplauso Fuerte Fuerte, fuerte La sangre de Cristo Te va a ayudar a vencer ¿Cuántos tienen cosas que no pueden vencer? A ver Sinceros La deuda a veces no puede vencer Te está ganando la deuda ¿Sí o no? Los estudios, a ver No puede vencer En la universidad En el colegio A veces la familia La familia te está ganando Y te está impidiendo venir a la iglesia O ya no quieren Y te estás dejando ganar Hay muchas cosas Que te están venciendo Pero la Biblia dice Escuchen En el libro de Apocalipsis Capítulo 2 Verso 11 A ver Vaya ahí Capítulo 2 Verso 11 ¿Qué dice? ¿Lo tiene? Capítulo 12 Verso 11 Dice Y ellos ¿Quiénes son ellos? Nosotros Diga Nosotros Diga Y ellos Han vencido Por medio De la sangre del Cordero ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Diga La sangre de Cristo Me hace más que vencedor Aleluya ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Porque dice Escuche Y ellos Le han vencido ¿A quién hay que vencer? ¿A quién hay que vencer? ¿Ah? A la deuda pues ¿Quiénes van a vencer a la deuda? A ver A ver Escuche Si pones en práctica este mensaje Y haces que funcione la sangre de Cristo Porque hay poder en ella Vas a vencer a la deuda Y vas a entender esta palabra que dice Y vas a ser parte de ellos Porque vamos a decir Y ella Y ella Y ellos Han vencido Por la sangre del Cordero Te vas a incluir Te vas a incluir Te vas a incluir ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Gloria a Dios Y ellos han vencido Por la sangre del Cordero Por eso Si uno quiere ser más que vencedor Si uno quiere vencer Hermano Pues ponga en práctica esto Por eso le digo Le dije No es malo Que usted diga Ahora voy a ir Voy a trabajar Señor me vas a bendecir Porque por la sangre de Cristo Soy bendecido ¿Puede o no puede el Señor? Puede Por la sangre de Cristo Ya no soy deudor Diga a ver ¿Cuántos tienen deudas? A ver Declare Por la sangre de Cristo Ya no tengo deuda Ya no tengo deuda Pero créalo Y vas a ver De una manera milagrosa Porque la sangre de Cristo Tiene poder Tu deuda se acaba No sé a quien le estoy hablando No sé a quien le estoy hablando Pero tu deuda se va a acabar Tu deuda se acaba Diga mi deuda está acabada Diga Mi deuda se acabó Diga Se acabó ¿Puede o no puede el Señor? Puede Porque dice Y ellos Le han vencido Por medio De la sangre del Cordero Y de la palabra Dice Del testimonio de ellos ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Gloria a Dios Tiene que dar testimonio Si porque los que han vencido Han dicho Yo he declarado Y he confesado La sangre del Cordero Y ha venido el milagro Y por testimonio de ellos Otros también han sido bendecidos ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Gloria a Dios ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Gloria a Dios Y así hay que vivir Dice la Biblia Así hay que vivir La vida cristiana Amén Creyendo Que la sangre de Cristo Tiene poder Y declarando En todas las cosas Que la sangre de Cristo Tiene poder Amén Diga La sangre de Cristo Tiene poder Es como que ahorita Vamos a gritar Poder de Dios Pero tú vas a decir La sangre de Cristo Tiene poder Y por causa De esa sangre Tú vas a ser Más que vencedor Amén Amén Si vas a vencer Todo Pero la clave Escucha otra vez Deitero Y no me voy a cansar De desiterar La clave es creer La clave es que creas Hay muchas cosas lindas En la palabra de Dios Que Dios permite hacerlas Pero con fe Con fe Amén Si lo haces Si lo declaras Con fe Va a funcionar Pero si tú lo haces Y lo haces A ver lo haré Ni modo Para que no se enoje El pastor Estás en vano Aquí se trata De poner en práctica Lo que Dios dice Por medio de su palabra Y si Dios dijo Que antes En la antigüedad Se sacrificaba Cordero Para que te vaya bien Ahora pues dice En esta actualidad Que ya no hay que Sacrificar nada Porque Jesucristo Porque Jesucristo El Cordero de Dios Se sacrificó Por ti Para que te vaya mejor Aleluya Lo recibo Lo recibo Lo recibo Lo recibo Lo recibo ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Gloria a Dios Te tienen que decir Loco Loca Te tienen que decir Dile Hola hermano loco O la hermana loca Dile pues Pero no locos Ves que están en la calle Perdidos Sin saber dónde están yendo No Tú eres un loco Por las cosas de Cristo ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Porque dice Hermano Hermanita Locura Esto es para los que no creen Pero para los que creen Es poder de Dios Es la sangre poderosa de Cristo ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Por eso nos llaman Locos Porque hacemos locuras Pero no hacemos Cualquier locura Hacemos locuras Que están en la palabra De Dios Amén Amén ¿Sabe? Yo me acuerdo Antes Las primeras veces No gritábamos Poder de Dios Antes solo gritábamos Recíbalo Ahora Y todos se caían Pum, 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 pum Así era la cosa Y después hubo Una revelación Del poder de Dios Porque Jesús Es poder y sabiduría De Dios Porque no nos avergonjamos Del Evangelio Porque es poder de Dios Entonces vino La revelación Y desde ese momento Gritamos Poder de Dios Y la gente Pum, 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 pum Grave Porque es con fe Es creyendo Amén Locuras nos ha hecho el Señor Y siempre nos han criticado Siempre ¿Qué les pasa a eso? Primero gritan Decímelo Después Poder de Dios Están gritando ¿Qué les pasa? Y después ellos Empiezan a gritar Recibo la hora Ahora Se le están gritando Poder de Dios Ahora vamos a gritar La sangre de Cristo Tiene poder Vas a ver En ocho se van a contagiar La sangre de Cristo ¿Por qué? Porque hay que imitar La fe Hay que imitar Lo bueno Aleluya Y si por la sangre De Cristo Ibas a ser libre Si por la sangre De Cristo Ibas a ser sano Vale la pena Gritar Que la sangre De Cristo Tiene poder Aleluya Ese es mi Jesús Ese es mi Jesús Ese es nuestro Jesús No te estamos hablando Nada fuera de la palabra Del contexto De la palabra Te estamos hablando Palabra de Dios Y usted va a encontrar Infinidad de palabra A causa De la sangre De Cristo Hay vida eterna Hay salvación Hay perdón De pecados Hay bendición ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Pero hay que Se conocer Desde este día Que la sangre De Cristo Tiene poder Aleluya ¿Cuánto quieres Decidir ese poder? Póngase de pie En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias le damos Al Señor Hoy van a recibir Lindas cosas En su vida Amén ¿Cuántos Han entendido? ¿Cuántos creen Que por esa sangre Del Cordero Hoy van a ser Redimidos Liberados Bendecidos Salvados Amén Póngase de pie En el nombre de Jesús Solamente entiendo Una cosa Que por la sangre Del Cordero De Cristo Tú Puedes obtener Cualquier cosa Si estás enfermo Puedes ser sano Si estás en problemas Puedes salir del problema Si hay En tu familia Incredulidad Dureza de corazón Eso puede cambiar Pero la cosa Es que creas La cosa Es creer Que la sangre Del Cordero Tiene poder Para sedimir Amén Amén amados Levante su manito Diga yo creo Yo creo Ahí hable un ratito Con el Señor Porque el Señor Te pregunta El Señor Te habla Y te dice Verdad Que crees Crees en mi sacrificio Te dice el Señor Crees realmente Que me he dado Como Cordero Y que mi sangre Puede sanarte Crees Crees que mi sangre Puede bendecirte Dice el Señor Crees Crees que mi sangre Puede cambiar A tu esposo A tu familia Crees Crees que mi sangre Puede traer bendición A la iglesia Bendición a la familia Pastoral Crees Aún a los ministros Aún a los sugeres Puedes creer Que Dios El Cordero Su Hijo Y por su sangre Puede levantarte Puede hacerte Un siervo Una sierva Un líder Un pastor Pues tienes que creer Porque si no crees No eres de agrado Para el Señor Declara Hay poder Diga Hay poder Escucha Este alabanza Escucha Y medite Y declare Hay poder En la sangre Que derramó Preciosa sangre Que me purificó Gracias Señor Preciosa sangre Eso declare Que me transformó Glore Declare Preciosa sangre Diga Porque no es sangre De hombre No es sangre De cualquier hombre De cualquier mujer No es la sangre Del Hijo de Dios La sangre La sangre del Cordero Preciosa sangre Valoramos Señor Valoro Señor Mío El sacrificio Valoro que como Cordero Señor Mío Fuiste llevado Al matadero No abriste Tu boca Hay poder En la sangre Que derramó Solo por nosotros Como oveja Al matadero Así tiene que hablar La sangre La sangre te va a transformar Para ser un verdadero Siervo Una verdadera sierva Que sea de agrado A Dios La sangre de Cristo Del Cordero Puede perdonar Todos tus pecados Puede perdonar Todos tus pecados Tu sangre Me perdonó Tu sangre Me limpió Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Hay poder Hay poder En la sangre De Cristo Que fluyó Por amor Hay poder En la sangre Que derramó Si tú estás declarando Tú estás confesando Dios Dios está obrando Dios está obrando Si valoras la sangre Su sangre Que ha sido desamor Tu amor Lo disfrutamos Él está perdonando Él está limpiando Crea en lo que el Señor A través de su palabra Tu sangre Tu sangre derramada Tu sangre derramada Valió la pena Oh, oh, oh Valoremos el sacrificio del Cordero de Dios del Hijo de Dios por esa sangre derramada por la sangre del Cordero damos gracias damos gracias y no vamos a callar levante su manito dele gracias al Señor gracias por tu sangre gracias por tu sangre Jesús habló Jesús habló y les dijo de cierto, de cierto les digo si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre no tienes vida en nosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo les resucitaré en el día postrero cuan importante es la sangre de Cristo cuan importante levante su manito dile Señor yo valoro y te doy gracias por el sacrificio y no voy a menospreciar todo el dolor y la sangre que te ha derramado por mi para que yo tenga vida eterna para que yo resucite de los muertos y para que esté bien mientras esté vivo valoro su sangre hoy me cubro con tu sangre Señor con la sangre del Cordero de Dios me cubro con tu sangre porque tu sangre quita quita todos mis pecados gracias Señor gracias Jesús Señor obra ahora en esos huesos Señor obra en esos músculos en esos nervios aún en los tendones Señor obra Señor obra en esos intestinos problemas Señor de cálculos en la vesícula obra Señor problemas en los riñones en los pulmones obra la sangre de Cristo tiene poder Señor en esos dolores de cabeza migrañas obra Señor obra Señor en esos problemas de deudas en esos juicios por terrenos cubrimos con tu sangre Señor para que todo Señor se solucione para que haya una redención Señor mío en todos tus hijos para que todos sean libres de toda acechanza del enemigo en este momento y que cuando Señor mío ellos griten que la sangre tuya tiene poder Señor sean libres de toda cosa mala de todo lo que el enemigo ha puesto en cada uno de ellos sean libres ahora Señor ponga en su corazón fe Padre amado y en su boca Señor puedan declarar Señor mío y confesar todos los Señor míos lo que ellos anhelan y desean que si hay alguno o alguna que necesita algo del Señor pueda acercarse a este lugar Dios mío con fe y crea que en la sangre del Cordero hay milagros hay milagros si usted tiene una necesidad acérquese 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 a Dios si Señor se puede venir acá adelante porque la sangre te va a transformar te va a cambiar la sangre del Cordero va a quitar aquello que te impedía ser un verdadero y una verdadera hija de Dios hay poder en esa sangre levante su maní acérquese mañana hay comienzo de actividades en los colegios en las escuelas que lindo comenzar con el Señor con el Cordero universidades van a comenzar que lindo comenzar estando con la sangre de Cristo cubiertos y que la sangre de Cristo arranque todo lo que el enemigo quiera hacer contigo en este año tal vez el enemigo está planificando hacerte desertar en los estudios está planificando que te vaya mal en este año está planificando enfermedades para tu vida pero hoy en este día cúbrete con la sangre de Cristo con la sangre del Cordero y Él va a arrancar toda cosa mala que el enemigo quiera o haya puesto en tu vida muy alta su mano muy alta su mano diga la sangre de Cristo tiene poder tiene poder sí Señor toca Jesús toca Jesús toca Jesús Señor mío quebrante estos corazones quebrante nuestro corazón Padre amado porque a veces solamente venimos a la iglesia a buscar tu bendición venimos a buscar un milagro y nunca hemos venido a reconocer el sacrificio nunca hemos dicho gracias por esa bendita sangre no hemos declarado no hemos confesado de esa preciosa sangre tú te cortas con un cuchillo con algo tu mano tu pie y te duele imagínate al Señor totalmente llagado desamando desamando hasta la última gota de su sangre por ti no lo hizo por él lo hizo por ti no crees que ha debido no crees que ha debido sufrir pero él soportó como cordero por eso habla del cordero si usted ve un corderito y le hace daño no se queja no grita no grita como oveja dice fue llevado al matadero como cordero fue sacrificado y dio toda su sangre y nosotros lo menospreciamos y nosotros no valoramos perdóname Señor perdóname Jesús amadito Espíritu Santo mi estadía en la iglesia solamente por cosas materiales por cosas que me benefician y me olvidé y nos olvidamos del sacrificio de tu sangre de la sangre del cordero y nos estábamos perdiendo una tremenda bendición porque la sangre del cordero quita toda cosa mala todos los pecados del mundo levante su manito Señor dile perdóname perdóname Señor perdóname perdóname Señor me he vuelto muy materialista Padre y me he olvidado de los sacrificios me he olvidado Señor del sacrificio que tu hiciste perdóname Señor pero ahora sé que ese sacrificio no es en vano no va a ser en vano porque desde este día me cubro con tu sangre y la sangre tuya va a darme mucho poder poder para decirle no al pecado poder para decir no a las cosas malas poder para salir adelante para vencer a toda cosa mala así como dice tu palabra que ellos han vencido por la sangre del cordero así también yo venceré por la sangre del cordero por la sangre de Cristo de mi Cristo de mi Jesús de mi Señor levante su manito a la cuenta de tres la sangre de Cristo tiene poder va a gritarlo fuerte muchos se van a liberar enfermos van a ser sanados aquellos que no podían perdonar van a perdonar en eso consiste la sangre del cordero en que el perdonó todos nuestros pecados y por esa sangre fuimos todos curados sanados bendecidos a la una la sangre de Cristo tiene poder a las dos con fe con fe fuerte lo va a gritar la sangre de Cristo tiene poder a las dos y a las tres grítalo la sangre de Cristo tiene poder que me transformó sobre ti el dolor tiene poder diga tiene poder tiene poder tiene poder la sangre de Cristo tiene poder poder para sanar poder para liberar poder para perdonar poder para vencer la sangre de Cristo diga tiene poder tiene poder tiene poder diga tiene poder y al que te hizo daño bendícelo ahora al que te insultó perdónalo ahora porque la sangre de Cristo tiene poder el enfermo diga soy sano la enferma diga soy sano por la sangre de Cristo el que tiene deudas no tengo deudas diga y declare por la sangre de Cristo aquel que no quería conocer del Señor aquel que no quería venir al camino de Dios diga este en el camino por la sangre de Cristo está en el camino aquel que era duro de corazón diga por la sangre de Cristo ese corazón se vuelve en un corazón de carne que siente la presencia del Espíritu Santo la sangre de Cristo tiene poder y hay muchos que están sintiendo sintiendo ese sacrificio ese dolor que Jesús estaba sintiendo en ese momento se siente se siente se siente gracias Señor gracias bendito Dios que hubiera sido de nosotros que hubiera sido de ti y de mí si la sangre del Cordero la sangre de Cristo no hubiera perdonado nuestros pecados no nos hubiera salvado Él se sacrificó para salvarnos soy salvo diga soy salvo declare soy salvo soy salvo estás pidiendo milagro de sanidad estás pidiendo milagro de plata y no estás pidiendo el más grande milagro la salvación la salvación gracias por salvarnos Señor gracias por salvarnos Jesús de que sirve que tu deuda sea cancelada y te vayas al infierno de que sirve que seas sanado y tu alma se vaya al infierno dale gracias por la salvación Señor tenga mucho tenga poco Señor yo quiero ser salvo diga quiero ser salvo yo soy salvo diga soy salvo soy salvo gracias Señor gracias Jesús declare soy sano soy sana diga soy sano soy sana gracias Señor gracias Jesús soy libre diga soy libre por la sangre de Cristo tengo salvación tengo vida eterna gracias por tu redención Señor diga gracias por tu redención la sangre de Cristo tiene poder diga gracias Señor y declare y hágase la prueba soy sano diga si no podía agacharse agáchese si no podía caminar levantar los pies levante los pies en el nombre de Jesús soy sano diga soy sano soy sano y tienes la fuerza tienes la fuerza para declarar y decir perdono para decir lo bendigo la bendigo aquel que te hizo daño aquel que te lastimó bendíselo bendígalo perdónalo porque hay fuerzas porque la sangre de Cristo nos ha dado poder cuánto dicen gracias Señor soy sano diga soy sano soy libre soy bendecido gracias Señor gracias Jesús gracias Espíritu Santo gracias diga gracias 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 por la sangre de Cristo estoy libre estoy sano estoy bendecido mi familia es de Cristo amén amén y amén denle un poderoso aplauso poderoso aplauso gracias Señor gracias Jesús gracias bendito Dios cuántos fueron bendecidos cuántos fueron salvados sanados por la sangre de Cristo diga declara soy sano soy bendecido y si alguien quiere declarar su sanidad venga si alguien vio algo rapidito venga antes de irnos para que nos bendiga eso te declaro sano en el nombre de Jesús Dios te bendiga eso gracias Señor amada que pasó contigo yo sentí la presencia del Señor sentí su presencia fue ese momento cuando estábamos orando una luz rapidito pasó por aquí en este lugar y había unas nubes doradas y sentí en todo mi pulmón todo una calor y ahora me siento libre libre siento que soy siempre salva por la sangre de Cristo la sangre de Cristo me hizo libre gracias Señor déle un fuerte aplauso que pasó contigo que viste una luz una luz donde pasó una luz el Espíritu Santo que sientes tú que sientes tú y luego vi a Jesús viste a Jesús estaba acá oh estaba acá cuánto dice gloria a Dios cada uno está con el Señor en su vida y está yendo con el Señor no si levanta la mano que el Señor te use Señor y la sangre de Cristo usa esta niña